copa libertadores la competición madre de todo fútbol americano una competición de gran trayectoria y de gran pasión algo que no se le puede reportar para nada la champions y ahora volvemos con una nueva sección los resúmenes de cada partido un resumen cortito que nos llegan sobrepasan apenas los 8 minutos pero hablamos de los equipos argentinos y esta vez hablamos de los equipos argentinos en esta copa libertadores 2020 en el primer partido de libertadores tenemos el partido que se jugó a las 5 el único que se jugó a las 5 de tarde racing versus nacional racing arrancó con la iniciativa pelota y terreno dosificando energía ante la falta de ritmo y antiguoso preparativo el local fomentando el ritmo cuando la situación lo meritaba la academia tuvo un par de situaciones claras en la etapa inicial una pelota que tuvo cita nicho en plena área chica que no pudo hacer vuelta y rematar un bombazo de benjamín garré que el arquero tricolor rochette pudo espejar como pudo y un centro de 17 que cita no pudo rematar al arco santiago rodríguez era el más peligroso en el bolso que empezó a jugar mirando el dominio racing e intentó disputar la pelota ya en la segunda mitad nacional estuvo al acecho de los errores de la academia y finalmente ocurrió con una mala salida del área del arco sacando pifian de regalando la pelota que desembocó en una mano de mauricio martínez tras un centro de treza pena para el tricolor que aseguró el ex racing gonzalo vergesio para el 1 a 0 de la visita racing acusó la inactividad y los errores en la salida vergesio tuvo una nueva oportunidad que desperdició elevando su remate nacional está en su mejor momento del partido en el inicio del complemento más que sin físico la academia se quedó sin fútbol a pesar de los ingresos de licha lópez y reñieron más el empuje ante un nacional que a pesar de tener la ventaja numérica se pretrachaba por delante de rochette el local no encontró las ideas para vulnerar el alco bolso racing acusaba la falta de fútbol la segunda mitad y no pudo superar este escollo si podríamos poner otra palabra difícil ya que estamos rochette sobre el final le quitó un remate de gol a pillud racing no pudo tampoco aprovechar las situaciones que el partido le entregó nacional se fue con los tres puntos a montevideo nacional supo aprovechar los errores de la academia y se enfianza como líder del grupo f con nueve unidades mientras que racing quedó segundos con seis puntos el próximo partido de la academia será ante alianza lima en perú mientras que el equipo uruguayo visitará venezuela para enfrentarse a estudiantes de medida a las 19 se jugaron dos partidos sao paulo river y defensa y justicia del fin de ecuador en sao paulo river podemos decir que fue un 4 a 0 de river en en goles de equipo pero en realidad fue un 2 a 2 tras un largo periodo de inactividad river debía volver al ruido en la copa libertadores nada menos ante san paulo como visitante en la continuidad del grupo de y en un partido con muchos vaivenes logró un valioso 2 a 2 de cara a lo que viene en los minutos iniciales pudo verse la diferencia de ritmo entre ambos equipos los brasileños que ya disputaron nueve jornadas del campeonato de su país se demostraron mejor parados en el campo frente a un millonario que llevaba seis meses sin competir la dificultad de la visita en los traslados y en el retroceso fueron aprovechadas por el tricolor primero con un aviso de hernanes desde afuera que rechazó franco armani y enseguida con una volea de reinaldo que se vio en enzo pérez y terminó en el primer gol de la noche en la adversidad apareció el carácter que marcelo gallardo había anunciado como uno de los pilares fundamentales para que sus dirigidos pudieran suplir la falta de rodaje un primer disparo lejano de julian álvarez que obligó a revuelcarse a tío golpe fue el anticipo de la otra gran manobra que también involucró al delantero juvenil que tras recibir un pase fitado matías suárez asistió a rafael borré para quien empujara la pelota contra la red con la igualdad los de núñez lograron acomodarse en una cancha rápida por la lluvia y ya no sufrieron tanto en la contención del mediocampo aunque les costó un poco la generación de juego debido al discreto rendimiento de nacho fernández y nicolás de la cruz la firmeza la última línea y la buena conexión entre los tres atacantes fueron las claves de un river que cuando se asentó apeló su habitual estilo de presión en capo contrario para generar peligro en el complemento ya con más confianza el conjunto argentino incluso se animó a pararse uno metro más adelante y a imponer las condiciones con tenencia y mejor circulación hasta que lógicamente empezó a quedarse sin energía el desgaste realizado después de un extenso receso derivó en que promediando la segunda etapa la iniciativa volviera a ser de los paulistas pero a los del muñeco todavía les quedaba un as bajo la manga luka martínez cuarta capturó el balón perdido en el área se lo cedió álvarez y el cordobés definió para poner en 2 a 1 la reacción de los locales esta vez no tardó en llegar una precisa combinación ofensiva volvió a darle la posibilidad a reinaldo de concluir una acción fortuita y tras un despejar mani el rebote en favor hizo angiel y terminó en empate sobre el cierre los dos tuvieron sus chances pero el resultado terminó siendo justo por lo demostrado por ambos en el morumbí en el grupo liga equito mira todos desde arriba con seis unidades y en la próxima fecha recibirá a san pablo mientras que a river le tocará visitar a binacional de lima y también decir que los dos segundos por así decir son river y san pablo pero river tiene mejor diferencia gol tiene más cinco y san pablo matos que sorprendió para bien fue defensa y justicia que le ganó tres goles a cero a delfín defensa y justicia colgada del fin 3 a 0 y logró su primer triunfo en el grupo g de la copa libertadores los festejos llegaron en el segundo tiempo en romero a los 8 minutos gabriel achen a los 10 y nicolás leguizamón a los 34 el primer tiempo en el estadio noberto tito tomaguelo mostró defensa y justicia aplicando su habitual esquema ejerciendo presión alta haciéndose dueño del balón para tratarlo con acierto marcando presencia en el territorio y usufructuando para decir palabras difíciles nomás los espacios pero el problema en esa etapa inicial estuvo en la zona de definición una falencia que tuvo la pasada temporada después de 21 se jugó el partido más polémico de todo caso por kobe y demás hinchas que no lo querían verlo cerca pero es el partido de libertad de paraguay y boca donde se jugó en el estadio general paulo rojas en la famosa la olla de paraguaya donde el partido terminó 2 a 0 con gol los dos goles de salvio y con esto hace que boca se mantenga un pie y medio en octavos y por último partido tenemos el de las 11 el de guaraní versus tigre el equipo paraguayo frente del equipo de las de nacional o bueno primera nacional hoy actualmente donde a los nueve minutos empezó ganando tibre con gol de magnín pero también la falta de d le podríamos decir de actividad y también de categoría porque es una baja sensible no está montillo tampoco a los 26 volver lini a los 67 cecilio domínguez de penal a los 83 benítez y el 89 también benítez al el primero el que hizo primero fue edgar benítez y el último venite fue ángel con esto guaraní se gana 41 en el estadio defensores de chaco por la última partido del día de la copa libertadores para los equipos argentinos bueno eso es todo lo del resumen si te gustó suscríbete dale me gusta y lo espero la próxima y para que esté mejor editado y que no me falle un programa hasta la próxima nos vemos un saludo